El instrumento musical chino Wukin, con más de 3.000 años de historia, impresiona al público peruano a lo largo de una velada musical que contó con la participación de 11 integrantes de la asociación china Hun Tian Yunhe. Bajo el título Concierto Wukin, Montaña Alta y Agua Fluida, los artistas dejaron huella en el sentimiento de los mil asistentes al retratar rítmicamente el rumor de las aguas que surcan por los ríos y el trinar de las aves, descubriendo los sentimientos que elevan el espíritu humano. Para celebrar el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú, realizamos Montaña Alta y Agua Fluida, Concierto de Wukin. Así les brindamos la oportunidad al público peruano de poder conocer la elegancia del instrumento antiguo de Wukin y el folclore chino, para que por medio de su conocimiento puedan enamorarse de la música tradicional china. La música no tiene límites fronterizos, el arte es un idioma internacional. En esta presencia de esta noche no solo podremos apreciar la magnífica y la gran belleza de los artistas chinos, sino también mostrar el profundo sentimiento de amistad del pueblo chino hacia el pueblo peruano. Mientras brotan los compases del Wukin, instrumento de siete cuerdas, sus sonidos refinados, bajos y suaves van contrastando con el profundo sonido y elegante del violonchelo, la delicadeza de la flauta o el rasgar de la guitarra, incluyendo además un diálogo con un practicante de Tai Chi para explicar la meditación en movimiento. Bueno, el sonido del instrumento es la primera vez que hemos escuchado y la verdad es maravilloso, es bastante expresivo. Sí, primera vez lo he escuchado, es un instrumento armónico, te da mucha paz, un sonido extenso, agudo, que te significa algo, mucha paz, mucha armonía. El Wukin, inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco desde el 2008, es asociado a los eruditos, por lo que sus expresivas cuerdas de seda transmiten de las manos de los instrumentistas. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.